y nadie y aquí y ahí no dale bueno verdad el chingón de seismol verdad don arnulfo no como no yo sé que tú eres el chingón uno de los chingones manda un saludo para el juan el ratito lo va a mirar sí saludo para ti juan parte de aquí de todo el mero viejo dice ya que no invitas allá en tu rancho le mando un saludo cuando necesitas gente que le hables saliendo de aquí se va para allá dice verdad aunque sea las 6 7 vamos para allá con lámparas no lo van a seguir para allá no le van a seguir y el maestro lento pero seguro y si verdad y aquí todavía y en qué compañía dale vuelta aquí así se trabaja no me ha hecho ese basquet va a seguir para allá huevo ya no o si no creo si no ya les hubiera nos hubiera pasado así trabaja la gente aquí en el plan city florida y ya y 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 bien matado anda don silvino faltasar aquí le dan hasta las 7 para el 60 vamos a hacer unos 2 o 3 surquitos más con cholo no vale saludo Gracias.